Hola amigos, hoy en la mañana desde muy temprano te compartí las primeras imágenes reveladas del manga de Dragon Ball Super capítulo número 59. Brevemente en este episodio descubrimos que lamentablemente el Ultra Instinto de Goku no es suficiente para enfrentar a Moro, o bueno, por lo menos, la primera fase del Ultra Instinto, la señal del Ultra Instinto, o el modo incompleto como desees llamarlo, no es suficiente para poder enfrentar a Moro. Pese a ser una técnica de los dioses, Moro ha demostrado tener todavía un as bajo la manga, y ha logrado absorber incluso el Mijate no Gokui de Goku, dejándolo nuevamente en grave peligro. Esto es debido a que según Merus, Goku aún no domina la doctrina egoísta al 100%, por lo tanto, es una técnica vulnerable todavía. Todo esto lo descubrimos gracias a las primeras imágenes filtradas, sin embargo, ahora acaba de ser revelado el resumen completo del capítulo entero, en el cual se revela que Goku, pese a haber sido derrotado momentáneamente por Moro, se levanta rápidamente y vuelve a activar el Ultra Instinto una vez más, preparándose para el segundo round contra Moro. En otras palabras, podríamos decir que Goku acaba de activar el Ultra Instinto por segunda vez contra Moro. ¿Será que ahora tendrá resultados positivos? Esto nos recuerda un poco al torneo del poder, en el cual Goku con el Ultra Instinto incompleto, también perdió contra Jiren la primera vez, y fue recién la tercera vez que activó el Ultra Instinto, cuando logró dominarlo y tornar su cabello emplateado. Esto nos da la idea de que Goku eventualmente también logrará dominar nuevamente el Ultra Instinto completo, en su enfrentamiento contra Moro, pero mucho más adelante, no ahora, obviamente, además de que acaba de recibir tremenda golpiza por parte de Moro. Pero bueno, te comento que el resumen completo del manga ya está disponible, lamentablemente aún en inglés y francés, pero me tomé la molestia de traducirlo al español y te lo compartiré en este video. Si no deseas profundizar en spoilers, porque habrán muchos, y te es suficiente con la parte introductoria que vimos hace un momento, entonces te recomiendo abandonar el video. Pero si aún así deseas saber qué pasará en este capítulo profundamente, pues adelante, vamos a verlo. El capítulo empieza con Shimoreka y 7-3. Shimoreka trae a 7-3 de vuelta a la nave de Moro, y señala que el Saiyajin, refiriéndose a Goku, parece haber llegado. 7-3 reacciona rápidamente sorprendido, y al parecer ambos todavía podrían servir para más adelante, quién sabe. Y cuando pasan varias naves, Shimoreka se da cuenta de que todos sus camaradas han sido hechos prisioneros nuevamente, y se pregunta qué podría haber pasado en la Tierra. Y es así como empieza por fin la batalla de Goku contra Moro, que como bien sabemos, en el capítulo pasado se quedó con Goku despertando la doctrina egoísta. Picoro se sorprende de que Goku ahora pueda activar el Ultra Instinto por voluntad propia. Moro no esperaba que Goku pudiese activar esta técnica de los dioses. Mientras los dos están listos para la batalla, Picoro comenta que por fin comenzará el encuentro, la lucha que decidirá el destino de la Tierra, y no, el destino del universo. La pelea comienza, y Goku puede enfrentar a Moro luciéndose con la doctrina egoísta sin moverse del lugar. Esto gracias al ataque que como explicamos anteriormente, puede dar golpes con la presión del aire, y por lo tanto cuenta como si fuese un ataque, pero sin la oportunidad de que Moro pueda absorberlo, debido a que no es energía misma. Picoro se pregunta cómo es que Goku está atacando de esta manera, y Yaku explica, ya que como sabemos, él puede por alguna manera ver el enfrentamiento y los movimientos de Goku, que probablemente sea la presión del aire, como te lo expliqué. A medida que mueve sus puntos muy rápidamente, crea una presión en el aire que utiliza para atacar. Moro lo reconoce como algo inteligente, utilizando este tipo de ataque. Sin embargo, Moro también se prepara para atacar. Pero cuando Moro intenta hacerlo, Goku logra evitar absolutamente todos los ataques de su contrincante, a toda gran velocidad. Moro se da cuenta de que estos movimientos súper rápidos, son definitivamente la especialidad de esta técnica llamada la doctrina egoísta. Por lo tanto, decide sellar las manos y los pies de Goku, para evitar que se mueva. Sin embargo, eventualmente, esta técnica de Moro tampoco resulta efectiva contra Goku, quien logra evitar aquel sellado. Mientras tanto, ahora nos vamos a Yadrat. Vegeta siente que Goku y Moro están peleando. Por lo tanto, confía en que Kakaroto podrá darle algunos minutos más de tiempo, para que Vegeta pueda seguir perfeccionando la técnica que está aprendiendo en Yadrat. No sabemos cuánto tiempo durará la batalla entre Goku y Moro, pero, básicamente, es el tiempo que le queda a Vegeta para dominar su técnica al completo. Ya de vuelta en la tierra, Goku evita el ataque de Moro y otra vez vuelve a lanzarse contra este. Y sugiere que Gohan y los demás deben mantener alguna distancia para no salir ilesos. Y respecto al planeta tierra, por los daños que pueda sufrir, Gohan le aconseja a su padre que no tenga ningún problema con ello. Después de todo, las esferas del dragón han sido reunidas en el palacio de Kamisama, de Dende, y por lo tanto pueden pedir como deseo que todo retorne a la normalidad. Con esto, ahora Goku peleará con todas sus fuerzas. Los guerreros Z terminan reuniéndose con 17, 18, Krillin y todos los demás, quienes ahora están un poco más motivados debido a que Goku está teniendo un enfrentamiento muy bueno contra Moro. Incluso están llegando a pensar que, mientras Goku siga con este ritmo, probablemente Moro terminará siendo derrotado. Derrotado. Sin embargo, Gohan se pregunta si su padre también puede utilizar aquella forma que utilizó en el torneo del poder con el cabello plateado. Una gran incógnita. Lo que nos lleva ahora al planeta de Bills, el dios de la destrucción, donde se encuentra justamente él junto con Whis y Merus. Ellos también están pendientes de la batalla contra Moro. Están observándolo a través de sus báculos. Whis agradece a Merus por haberlo entrenado a Goku, por haber entrenado a este también. Y le pregunta si también le enseñó a dominar el ultra instinto al completo. Pero Merus lamentablemente informa que Goku aún no domina el ultra instinto al 100%. Por lo tanto sigue siendo vulnerable. Y eso nos lleva nuevamente al planeta Tierra. Moro se pregunta por qué Goku está tan en prisa para evitar ser absorbido por la energía. Moro empieza a darse cuenta que Goku tiene una debilidad con el ultra instinto. Debido a que no puede mantenerlo por mucho tiempo. De esta manera, Moro empieza a darse cuenta de que Goku está empezando a ser vulnerable. De tal manera que lanzando un ataque de confusión contra Goku, este logra finalmente agarrarlo y apretarlo fuertemente. Moro explica que ahora comprende por qué Goku no utilizó el ultra instinto contra Zagambo. Ya que esto le hubiese quitado más tiempo del que Goku normalmente dispone para utilizar esta técnica. Moro finalmente se entera de que Goku no puede mantener esta forma por mucho tiempo. Y Goku finalmente retorna a su forma básica. Luego retornamos nuevamente a Merus. Quien explica mientras Goku se encuentra nuevamente en modo base, que Goku aún no domina el ultra instinto de cabello plateado, el completo. Por lo que únicamente se centraron en la resistencia de la forma principal del ultra instinto, de la señal. Es decir, Goku no puede llegar al modo plateado, solamente en la forma incipiente, la primera fase. Y se enfocó en mejorar la resistencia para mantener esta técnica mucho más tiempo. Pero aún así, Moro terminó derrotándolo en este primer round. Moro confiesa que ha estado esperando ese tiempo para que Goku se quede sin resistencia, tratando de terminar la pelea muy rápido. De esta manera, vemos a Goku totalmente en desventaja nuevamente en modo base. Por lo visto, el ultra instinto no es lo suficiente para acabar contra este villano. Pero aún así, Goku no se da por vencido y vuelve a activar el ultra instinto por segunda vez. Así es, se viene el segundo round entre Goku contra Moro utilizando la doctrina egoísta. En el pensamiento de Goku, este se lamenta con Merus, y se lamenta por el hecho de no poder controlar aún su resistencia utilizando el ultra instinto. El capítulo termina con Moro estando feliz porque Goku se ha recuperado, y piensa que ahora se viene una batalla más interesante. Es así como acabaría este capítulo. Por lo visto, Goku todavía seguirá peleando con el ultra instinto en modo básico, y lamentablemente no será suficiente, lo que nos deja que Vegeta podrá terminar siendo el héroe de esta batalla. Por ahora, Goku con este segundo round puede seguir dándole un poco más de tiempo a Vegeta para que termine de dominar su increíble nueva técnica. Y bueno amigos, estas serían todas las más recientes novedades de acuerdo a Dragon Ball Super. Sin más, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias!